Bien, ya estamos de vuelta. Les comentábamos que íbamos a hablar la diferencia entre la artritis y la artrosis, si es que usted no la sabe, o si es que tiene, no es cierto, alguno de estos problemitas que se pueda contactar con nosotros. Todo eso lo vamos a hacer en el espacio del Cuenta Conmigo. Cuenta Conmigo Bien, de este tema queremos conversar con Dinamed Clínica, que siempre nos acompaña en cara del matinal y justamente Dani Castillo, quinesióloga de la clínica, nos viene a ver. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Que nos tenía un poco botadas? Sí, estábamos desaparecidas. No, pero la semana pasada estuvimos con Carlito igual. Tú has estado desaparecida. Yo también he estado desaparecida. Ah, no, la semana pasada, nada que ver Carlito, por la semana pasada. Estábamos hablando de... ¿Cuál fue el tema? Vino Raúl la semana pasada a hablar de adulto mayor, hombro creo. Hombro, sí. Bueno, lo que pasa es que nosotros siempre en este espacio hablamos de estos temas que le sirven obviamente a la comunidad para que se entere si es que tiene ciertos dolores y dónde se los puede tratar y Dinamed siempre tiene un tratamiento para ello. Así que abrimos nuestras líneas telefónicas 246-2681, 246-2682 para que ustedes nos hagan sus consultas respecto de esto. Dani, yo creo que hay gente que todavía quizás no puede diferenciar la artritis de la artrosis y por eso el tema del día de hoy y queremos saber, digamos, qué es cada una, cuál es el tratamiento específico. Mira, partamos haciendo una diferencia en los términos. Ya. Osis es destrucción. Ya. Todo lo que termine en osis vamos a... tenemos que como asimilarlo a una destrucción. Y todo lo que termine en itis a una inflamación. Ya. Por lo tanto, cuando las personas no saben diferenciar si artrosis, artritis, algunos piensan que es lo mismo o hay personas que le dicen tengo reuma, ando con reuma y meten todo en un mismo saco, hay que diferenciarlo. Ya. Itis de artritis es una inflamación de la articulación. Ya. Inflamación, osis, artrosis es una destrucción de la articulación, en el fondo, más específicamente del cartílago articular. Ya, pero es una ruptura de este cartílago. Sí, hay una destrucción, parte como desgaste. Ya. Y en la medida, si tú no tienes el tratamiento, el fortalecimiento muscular, en el fondo el tratamiento adecuado va a llegar a una ruptura y posteriormente puede llegar a una anquilosis, que es cuando la articulación se pone rígida y ya no la puedes mover. Ya. Ya. Y es lo que no queremos hacer. Por ejemplo, en una cadera que puedes llegar a una operación, allá a una operación de cadera, rodillas, que es lo que hay que evitar. Y en una fase inicial podríamos tener artritis y luego artrosis, si es que no se trata bien la artritis. Sí, no es tan común, pero sí puede predisponer la artritis a una artrosis, porque en el fondo, a ver, hagamos una diferencia. En la artritis es una inflamación que no tiene una causa como muy determinada, ya se han estudiado distintas causas, podría haber un factor hereditario, pero no es genético. Ya. Entonces, tienes una inflamación y durante esta inflamación vas a tener dolor, rigidez, las manos tienden a tener una deformidad, que después las vamos a ver en la foto. Y como tienes una inflamación mucho tiempo, también va comprimiendo la articulación y podría predisponer a la larga a una artrosis, un desgaste articular. Ya. Ya, pero no se asocia tanto. Y la artrosis sí tiene varios procesos inflamatorios chiquititos. Ya. Ya, o sea, son microinflamaciones del cartílago que se empiezan a destruir después. Ya, perfecto. Ya. Que también va con rigidez, pero la rigidez, por ejemplo, de la artrosis, los pacientes siempre te dicen, amanezco... ¿Con el dolor? No, con rigidez. Como que les cuesta empezar a moverse, pero esa rigidez va pasando al ratito. Es una rigidez temporal corta, dura poquitito, una media hora, 15 minutos, no debería durar más. Muchos pacientes se soban, se soban la rodilla, se la soban un poquitito, un poquito calor en la artrosis y empiezan a recuperar la movilidad. En la artritis, no. La artritis, la rigidez es un poquitito mayor, dura un poco más de tiempo. Hay un dolor, si hay una fase, si está en la fase inflamatoria, hay un dolor importante y rigidez importante. Claro. Ya, o sea, en el caso de que tuviésemos artritis, esas pequeñas, quizás puntaditas o dolores o rigidez de la mañana nos están indicando algo y ahí es cuando uno tiene que tomar consideración. Pero, ¿cómo podríamos llegar a tener una artritis o una artrosis? ¿Es debido como a movimientos reiterativos, a mucho peso? Mira, la artrosis, sí. La artritis, como te digo, no tiene como alguna causa determinada. Porque la artritis igual pudiese ser incluso por temas de estrés. Se asocia un componente en la fase inflamatoria con estrés, con estrés no físico, sino que psíquico. ¿Ya? Por lo tanto, el estrés laboral también influye un poco en las fases inflamatorias. Pero ya cuando tú tienes la artritis, no es que por estrés te vaya a dar artritis, sino que te podría aumentar en la fase inflamatoria y dolorosa. Ah, perfecto. Cuando ya tienes instaurada la patología. ¿Ya? ¿Ya? Y la artrosis principalmente es por el desgaste de la articulación se debe a movimientos que son repetitivos. En el fondo, lesionar repetitivamente la articulación asociada a un sobrepeso o una descarga de peso o malas posturas, por ejemplo. ¿Ya? Principalmente lo primero que te dice el reumatólogo o el traumatólogo cuando ve a un paciente con artrosis es que bajar de peso. Además que una de las articulaciones que está más afectada en los adultos mayores, sobre todo, es la cadera y la rodilla. Claro. Entonces, ¿dónde hay más carga articular? Sí, por supuesto. Aumento peso. No sé si podemos ponerla... Sí, por supuesto. Hay una imagen que es un circulito de la artrosis que en el fondo nos va a llevar a quedarnos, a aumentar el dolor y aumentar la... Otra imagen. ¿Tú nos dices cuál es? Sí, yo les digo, si quieren las vamos viendo. Si quieren, nos paramos, Dani. Esa. No, aquí, mira. Ya, en el fondo acá lo que podemos ver es que un paciente sedentario, partamos acá en la esquina, arriba. Ya, en sedentarismo. Un paciente sedentario va a atender al sobrepeso y a la obesidad, ¿cierto? O sea, siempre en el fondo, si estás sedentario, vas a atender a subir de peso. Por lo tanto, cualquier paciente que tenga sobrepeso en alguno de sus músculos o en toda la musculatura del cuerpo va a tener una falta de fuerza o de tono. Ya. Ya, al tener esta falta de fuerza, los músculos se van poniendo menos elásticos. Ya, y vas adoptando posturas que son anómalas. Ya. Y al caminar con posturas que no son las correctas, vas sobrecargando alguna parte de la articulación un poco más. Y eso te va a hacer la sobrecarga. Si tú sobrecargas, supongamos, la rodilla la estás sobrecargando de un solo lado todo el tiempo por esto mismo de desequilibrio. Por ejemplo, por ir caminando mal, alguien que tiene mucho sobrepeso y personalizado con un bastoncito. Claro, con un bastón que se pueden cargar más en un lado que en el otro. Ya, eso va a causar una inflamación. Ya. La inflamación va siempre con un dolor. Ya. Y si es una inflamación articular, dolor articular. Si tenemos dolor, ¿qué tendemos a hacer? A quedarnos... Nada. Sin hacer nada. Y seguimos en este círculo vicioso que en el fondo nos va a ir aumentando el daño articular. Ya. Ya. Esperamos a que se nos pase solo, yo creo, Dani. La gente no dice, ah, es que me duele, pero como no lo tienen asociado a un movimiento muy brusco, o de repente cuando son movimientos reiterativos, pucha, pero llevo 10 años haciéndolo. O sea, ¿por qué me viene a doler ahora? Pero es obviamente por fatiga material. Justamente, la artrosis es eso, un desgaste debido a que por muchos años o por mucho tiempo tuviste una mala postura, o hiciste mal un ejercicio, o algunos movimientos repetitivos, por muchos años sin tener un tratamiento adecuado. Ya, perfecto. Y ahí, en el caso de estas personas, por ejemplo, con sobrepeso y además sedentarias, ellos son mucho más, digamos, propensos a tener artritis o artrosis. 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 Sí, sí, sí. En una persona con sobrepeso es más propensa porque, como te decía, la carga articular en la cadera, en la rodilla, está siendo mucho mayor. Ya, entonces, nuestras articulaciones están preparadas y son de un tamaño que es para nuestro tipo, nuestra contextura. Ya, pero normal, digamos, en un peso normal. Ya, si nosotros subimos mucho de peso, esas articulaciones no están preparadas. Ya. Por lo tanto, nos tenemos que preparar desde el punto de vista muscular. Y por eso estamos los kines, para hacer el ejercicio, ya. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, están con artrosis y dicen, el doctor me dijo que tenía que bajar de peso. ¿Y cómo bajo de peso si no me puedo mover porque me duele? Ya. Bueno, para eso nosotros tenemos la rehabilitación, que hay ejercicios en donde tú no tienes que subirte a una bicicleta, ni salir a trotar, ni nada. Tenemos ejercicios que son específicos de fortalecimiento muscular, que van a disminuir el dolor, que van a disminuir el riesgo de lesiones y además te pueden desinflamar si están en una etapa inflamatoria de esa artrosis. Ya, y incluso seguro que hacen bajar de peso. Y además, bueno, es que a medida que te vas a ir sintiendo mejor, vas pudiendo hacer más cosas. Entonces, los pacientes también tienen como las ganas de empezar a hacer más cosas. O, por ejemplo, empezamos con bicicleta. Quizás a lo mejor en un principio ese paciente empieza con cinco minutos de bicicleta, la siguiente semana va a ser siete. Y así de a poquitito van aumentando porque se van sintiendo mejor también. Claro, que me imagino igual acá es el objetivo de quizás alguien que nos esté viendo, que tiene, por ejemplo, una artrosis, lo único que debe querer en este minuto es que se le quite el dolor, la tensión, para poder seguir haciendo su vida. Y ahí, Dani, te pregunto por las embarazadas. ¿Por qué ellas también tienen un incremento de peso? Digamos, no es lo más sano, pero sabemos que acá hay muchas embarazadas que de repente suben 20 kilos en el embarazo. ¿Qué pasa con ellas? ¿Son más propensas a tener una artrosis, por ejemplo? No, o sea, es cierto tiempo más el embarazo. Esta subida de peso grande no es durante los nueve meses. Entonces, son unos meses que la embarazada está con un alto peso. Ahí la embarazada lo que más tiene problemas es como la lordosis, la hiperlordosis. Ya lumbar, en la espalda, más dolores de espalda que se puedan predisponer a una artrosis. Ahora, si este aumento de peso, supongamos que subió 13, 15 kilos, y esa tuvo la guagua, se mantiene y se mantiene sedentaria, o sea, ahí sí puede ser que el producto del embarazo que después no se cuidó, que no bajó de peso, podría ser. Pero el embarazo propiamente tal no, no debería ser. Ya, importante decir que nos está viendo alguna embarazada. Dani, supongamos que tenemos la artrosis, nos dirigimos a Dínamen, ¿cuál va a ser el tratamiento ideal que nos podemos hacer y realmente esto tiene cura? El desgaste articular la verdad que no. Es una enfermedad crónica que no hay alguien que pueda venir y te diga, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a poner una inyección y vamos a regenerar el cartílago y usted va a salir súper bien. No, no se hace, ¿ya? Lo único que podemos hacer es hacer trabajo de musculatura que en el fondo supla un poco este impacto que... A ver, entre huesito y huesito tenemos un cartílago y tenemos un disco, como una almohadita. Esa es la que se va perdiendo, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos bien fortalecido nuestra musculatura, podemos suplir esta falta del cartílago y del... Y ese desgaste que es el igual es natural. Sí, sí. Ahora, la mayor es normal a partir de los 50 años en adelante, ¿ya? O sea, pacientes con 60, 65 años, lo más probable es que empiecen con algún tipo de dolores y rigidez matutina. Perfecto. ¿Y existe alguna terapia para paliar esos dolores? Sí, como te decía, en las fases inflamatorias, que es cuando el paciente está con dolor. Ya. Bueno, la fisioterapia, el ejercicio muscular y nos enfocamos más en la fase inflamatoria con hielo. Ya. Ya, con frío. Acuérdate que todo lo que tenga que ver con frío, o sea, inflamación, nosotros vamos a poner frío. Ya cuando estamos sin dolor, como la artrosis es una enfermedad crónica, si estás sin dolor y sientes solo esta rigidez, el mismo paciente se hace como que se soba la rodilla y eso ya te indica a ti que necesita calor. Ah, perfecto. Y como que está pidiendo. Claro. Cuando tú te estás sobando algo, es porque necesitas como que el calorcito del masaje te provoca alivio. Ya. Entonces ahí tú ya dices, ya, aquí pongamos calor porque ya el paciente lo necesita, lo está pidiendo y el paciente además lo asocia. Ya. Saben que con calorcito se les pasa, pero no asociar siempre que cuando les duele tienen que ponerse calor. O sea, si están en una etapa inflamatoria en donde están con dolor, lo ideal es que sea eso porque están con inflamación. Ya. Por lo tanto, hielo. 15 minutos, como lo hemos explicado los otros días, no un hielo directo. Ojalá que tengan estos cold pack, que son de gel y se mantienen siempre en el... Como lo guardan en el refrigerador. En el refri, están heladitos super bien. Y si no, a la antigua que es con el paño de cocina y un poquito de hielo. Sí, sí, hielo. Igual yo creo, Dani, que el cuerpo pide cuando uno está con esos dolores de rodilla, como que uno siente cuando tiene que ser frío y cuando tiene que ser caliente. Pero cuando tiene que ser caliente y suena estos masajitos, de repente no tiene el mismo impacto cuando uno mismo se hace el masaje. Ustedes tienen los masajes entonces con alguna cremita especial o algo así. Dímelo a mí, que yo me cargas y yo me encantaría hacer un masaje. A uno mismo, pero como que uno no siente efecto si se lo hace a uno mismo. Sí, no, en realidad, obviamente la liberación de endorfinas, que son las hormonas que alivian el dolor, es mucho mayor cuando otra persona te hace el masaje. El simple hecho de que yo te haga esto, ya te libera endorfinas. Es mejor que me lo haga yo. Imagínate que cuando tú andas con pena, tú me estás contando tu pena, si yo te hago esto, ya hay una conexión distinta y ya tú estás liberando un poquitito de endorfinas y puedes estar como calmándote y quizás te vas a poner a llorar si tienes pena, ¿cierto? Entonces, también la terapia quinésica va un poco en eso, son tantas sesiones, son mínimo 10 generalmente. Entonces, el paciente también te va diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que con el masajito que me hiciste lo que yo ando súper bien. Y ese es el feedback que es bueno tener con su kinesiólogo, por eso tiene que haber una confianza, porque hay pacientes que dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero que me pongas el calor y me hagas masaje porque con eso yo ando bien. Ya. Ya, perfecto. Si el paciente anda bien y se siente bien. Es lo que importa, claro. Sí. Ahí van haciendo como trabajo colaborativo, o sea, ellos te pueden decir, esto me gustó más, esto me gustó menos. Sí, lo que fue, esa es la idea. Qué rico eso, porque si no, como que te imponen un tratamiento que a lo mejor no te acomoda. No, no, y si no, o sea, la idea, nosotros todos los días vamos reevaluando. Cuando ingresa el paciente siempre le preguntamos cómo se sintió el día anterior con la terapia del día anterior. Siempre estamos reevaluando y de acuerdo a eso uno va modificando o dejando de la misma manera la terapia. Ya. Ya, entonces, importante tener la confianza con su kine, con su terapeuta. Otra cosa que te quería decir, Monse, es que algunas como tips, cuando amanecen con la rigidez, es bueno este calorcito, como te digo yo, el del sobarse, pero fijarse que no dure más de 15 minutos, 30 minutos la rigidez. Ya. Ya. Si ya tienen el diagnóstico de una artrosis, a veces los baños en la mañana, un baño calentito, agüita calentita en la articulación, si no están con el dolor y solo en la rigidez, les va a hacer súper bien. Venden también estas compresas de semillas que se meten en el microondas, se las puedes poner, también sirven arco. Ya. Eso como para paliar un poquito el dolor. El dolor de la artrosis, o sea, en la cadera, en las manos, en las rodillas. Y en la artritis, si está en la fase inflamatoria, cuando ya tienen inflamación articular, recordemos que la artritis es una de las principales articulaciones, son las interfalángicas, las manos, los dedos. Y los dedos, si podemos ver algunas fotos de artritis. A ver. La que tenía la manito. Las manos se van, esas artrosis, artrosis, ay bueno, esa puede ser la dos. Mira, aquí, veamos esa anterior, aquí tenemos algunas diferencias de la artritis con la artrosis. Ya. Mira, la artritis ataca la membrana, ¿cierto? La otra ataca solo el cartílago. Bueno, el síntoma de la artritis es la inflamación y en el otro, como lo dijimos, es rigidez, dolor. La artritis, esto no lo habíamos dicho, se puede dar a cualquier edad. Está la artritis juvenil, artritis reumatoida juvenil, ya que le da a jóvenes. Le pueden dar hasta niños, claro. Sí, hay niños con artritis, ya, pero es más común entre los 20 y 40 años. En cambio, la artrosis es más común después de los 40. Y podemos ver más del 70% de la población con más de 70, 65 años, creo que, tienen en alguna articulación artrosis. Ya. Ya, la rigidez es importante en la artritis y mucho más importante también es cuando están en el proceso inflamatorio, porque la inflamación es como, por ejemplo, cuando tienes hinchado, te ha pasado que se te hinchan los dedos y uno no los puede doblar. Bueno, eso pasa, imagínate que pasa en una articulación, entonces no puedes moverlo mucho. Ya, perfecto. Y la rigidez en la artrosis dura poquito, como decíamos, 15, 30 minutos y después cuando empiezan a estar en calor, que dicen los pacientes, como que se calienta el músculo, y empiezan y ya pueden empezar a hacer sus cosas de nuevo. Ya. En la artritis el dolor empeora con el reposo. O sea, es un dolor que cuando están acostados, cuando... En reposo está siempre el dolor, en la fase inflamatoria. En cambio, en la artrosis el dolor empeora con la movilidad porque están haciendo carga. Claro. Ya, o sea, los pacientes con artrosis prefieren estar un poquito más en reposo. Ya, perfecto. Ya, y la artritis es una enfermedad autoinmune. En cambio, la artrosis es una enfermedad que nosotros podríamos de cierta manera evitar. Ya. Ya, con el sobrepeso, el sedentarismo. Otra cosa que la artritis, como es una inflamación, hay algunas terapias alternativas también. Nosotros hemos tenido pacientes con apiterapia y con alimentación. Ya, ahí también se puede mejorar. Es más natural que, claro, sin dejar de lado su tratamiento médico, ¿cierto? Pero también van disminuyendo las inflamaciones. Qué bueno. Todas esas cosas, ¿no es cierto?, van sumando para que al final la persona disminuya el dolor o en su efecto pueda, digamos, no tener alguna de estas enfermedades que, al final, le, digamos, la acompañan en el día de la iniquidad. Muchos pacientes viven con ello. Claro. Dani, agradecerte por el tema de hoy. Ya terminamos. La diferencia, sí. Se nos pasó el tiempo volando, pero es que era un muy buen tema. Y yo creo que le quedó muy clara a la gente la diferencia entre entonces la artritis y la artrosis. Este programa que hicimos, este espacio aquí en el Cuenta Conmigo. Oye, Dani, sí, pues se nos pasó volando. Sí. Pero cuando se nos pasa volando es porque es un buen tema y porque hay... Ojalá que haya, la gente haya salido de algunas dudas. Y si no, nos van a ver. Obvio que sí, pues si no, la página web que está apareciendo en pantalla, www.dinamen.cl Sí. Y si no, su dirección. Los Aromos 1478, San Pedro de la Paz. Buenísimo, ahí los van a ver. Inca Dinamen. Oye, puedo dar un dadito. Nosotros vamos a hacer una clase la próxima semana que lo vamos a poner en la página y lo vamos a poner en el Facebook. Va a ser una clase para pacientes con artrosis. Va a ser gratuita para que vayan a probar, para enseñarles también a algunos pacientes qué tipo de ejercicios tienen que hacer. Para que estén metiéndose en el Facebook, atentos, para que se inscriban, porque tampoco podemos tener mucha gente. Ya, pero vamos a hacer una clase gratuita para pacientes con artrosis. Qué bueno. Ya, para que entonces se inscriban ahí y puedan conocer, digamos, qué hacer, qué terapias y qué nos dan. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cariño y saludos a todo el equipo de Dinamen. Y nosotros ya nos vamos, pero nos encontramos mañana a las 8 de un cuarto en un nuevo Matinam a nuestra casa. ¡Suscríbete al canal!